...invitada Ani de Acevedo, teniendo en cuenta el mal ejemplo que le dan a los niños. La temporada de vacaciones de mitad de año comienza este viernes en la noche, pero el gremio esté recorrido por las regiones del país. Llegamos así al final de nuestra emisión de Noticias RCN del mediodía. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias.